Me dejan que comparta una alegría, porque los escuché hablar de Beretilneck y Bacanar Baja, un clásico de esta Argentina, que como no se resuelve en la justicia, lo resolvemos mal, tarde y de esta manera. Pero no sé si llegaron a hablar de Marcelo Simón, el taxista de 45 años, que trabaja 14 horas, gana 3.000 pesos y devolvió 85.000 pesos. Yo digo, en el medio, a veces, y casi como una autocrítica, Eduardo, al menos de mi parte, hablábamos, y no hablábamos de esta gente, digo, de este tipo que encontró esta plata, corrió, buscó a la persona, solo recibió una recompensa de 200 pesos, y recién yo le preguntaba, ¿qué querés en la vida? Trabajar y tener mi autito propio y no ser un chofer. ¿Cuánto le dieron la recompensa? 200 mangos. 200 mangos. Pero tengo una buena noticia que no puedo decir al aire, si no te la diría. Hay un funcionario público que escuchaba esto y le va a conseguir un crédito para que tenga su auto propio. Si yo pudiera, te diría quién es el nombre y apellido, que empieza con E el nombre y el apellido con B larga. Pero si pudiera, te lo diría porque me pidió de ninguna manera. Pero digo, es una buena noticia. En medio de los Bacanar Baja, de todo esto, dije, hay algo bueno. Bueno, fantástico. Te mando un abrazo. Igualmente, yo creo que, ¿por qué esto de que tenemos que reconocer el que hace lo correcto? Sí. ¿No? Lo llevamos a la categoría de héroe al que hizo lo correcto. Es verdad. ¿Será que tan mal está nuestra sociedad? Yo creo que es esto. Tan corrupta, tan mal está, tan desviada está la sociedad. Sí. Que tratamos como un héroe a quien hizo lo correcto. Es cierto. Al entregar algo que no es tuyo. Está bien, es lo que corresponde. Devolver algo que no es tuyo. Pero en medio de tanta malaria de egoísmo y demás, me dio como ganas de contarlo a ver si se imita. El protagonista de esta historia, hablamos de Marcelo Simoni, este hombre que devolvió 85.000 pesos que una pasajera había olvidado en su auto, en su taxi, dentro de un bolso. Estamos en lo que sería la mesa de los galanes, así la definen ellos, de Parque Chacabuco, junto al protagonista de esta historia. Bueno, Marcelo, a ver, contanos. ¿Cómo arranca esta historia? ¿Dónde sube la pasajera? ¿Cuándo arranca el viaje? Bueno, yo me estaba dirigiendo a Aeroparque, con otro viaje. Cuando llego a Aeroparque, bueno, veo una multitud de gente que está esperando taxi. Entonces, ingreso a la parada donde paran los taxis. Y bueno, veo una señora que nadie le quería parar, porque había demasiado bulto, tenía cajas, bolsos, valijas. Estaba sola ella. Estaba sola, sí, sí. Entonces, yo me arrimé ahí, le digo, como vi que nadie le quería parar, nosotros me arrimo, le digo, señora, ¿hasta dónde va? Me dice, yo voy hasta Callao y Corriente. Bueno, yo la llevo, me dice. Bueno, me bajé, abrí el baúl, empecé a cargar en el baúl, en el asiento de atrás, en el asiento de adelante. Y bueno, íbamos hablando en el viaje. Llegamos al lugar. La señora me pide que, por favor, si yo le podía imprimir el ticket, porque ella lo tenía que presentar. Digo, justo, bueno, justo se dio que no tenía la caro. Entonces tenía un comprobante de un bauche de la empresa satelital. Entonces, de ahí, bueno, le hice todos los datos correspondientes y bueno. ¿Bajaron las cajas? Bajé todo, las cajas, los bolsos, todo lo que tenía en el auto. Agarro y bueno, me pagó el viaje. Y me dice, bueno, yo mañana lo voy a llamar, porque yo tengo otro viaje para hacer. Ya que usted fue tan amable, así. Bueno, está bien, señor. Entonces agarro, le doy una tarjeta mía del celular mío. Sí. Y bueno, quedamos así. De ahí yo decido irme a comer. Me voy a comer, bueno. Habré tardado entre 45, una hora más o menos que me fui a comer, alejándome bastante del lugar donde yo la había dejado esta señora. Me fui a comer. Cuando salgo, voy a prender la radio para agarrar algún viaje más. Entonces cuando me agacho así para agarrar, prender la radio, me encuentro, veo que abajo del asiento hay una carterita. Uy, dije, esto era el viaje, esto de la pasajera que traje ahí, porque... Abajo del asiento del acompañante. Claro. Entonces, bueno, lo primero que hago, bueno, veo el cierre y lo abro. Cuando lo abro, bueno, me quería morir. Me encuentro con toda esa plata, todos eran todos fajos de 10.000 pesos. Entonces lo levanto yo, cuando lo levanto, no sé, quedé blanco, me puse dos colores. ¿Te hiciste cuenta? ¿Te diste cuenta que era mucha plata? Sí, 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 porque vi cuántos fajos había, que estaban todos los fajos así, bueno. Estaban con la faja y decía 10.000 pesos y estaban firmados. Tenía un sello y, bueno, lo primero que hice a Tiner, de los nervios que tenía, me reporto a la empresa donde yo estoy trabajando y me atiende el operador de turno. Entonces, bueno, le comunico lo sucedido y no lo podían creer tampoco. Entonces me dice, bueno, quédese tranquilo porque en este momento tenemos a la pasajera en línea. Había llamado a la mujer a la radio. Había llamado, claro. Bueno, entonces lo de la radio, hacen la conexión para yo encontrarme de vuelta con esta señora. Bueno, me pasan la dirección donde estaba esta señora, no era en el lugar que yo la había dejado. Bueno, cuando llego habrán pasado media hora, más o menos, hasta llegar a ese lugar. Por el tráfico. ¿Cómo fue ese reencuentro con la pasajera? Cuando estoy llegando ahí, estación y la veo, la señora parada estaba con un grupo de gente. ¿No es cierto? Cuando me ve la señora se me quería tirar arriba el auto un poco más. ¿Viste? Bueno, yo me bajo y le digo, señora, usted se olvidó algo muy importante. No me dejó terminar de hablar, que vino, me abrazaba, me besaba. Y bueno, después me felicitaron todo la gente que estaba con ella. Y agarra a la señora y me hace decir, esto es para usted. No, señora, por favor, yo le retiro la mano. No, señora. Pero bueno, se lo dijo una, dos, tres veces. La tercera, bueno, dije, bueno, esto me va a ayudar para cubrir la recaudación. Al final quedé debiendo la recaudación todavía. Ahora vamos a hablar de ese tema con el jefe. Bueno, agarra cuando veo, eran 200 pesos que me da. ¿Viste? Y bueno, ahí termina eso. ¿Trascendió o ahí mismo la mujer te contó que esa plata no era de ella, sino que era para el hospital de niños? En el trayecto íbamos hablando que todas las cosas que traía ella. Todas las cajas incluso. Todas las cajas, yo leía lo que decía porque era todo insumo para donación del hospital. ¿No es cierto? Pero en ningún momento ella me dijo que ese dinero era para, ¿no entendés? Pero bueno, yo supuse que era para una donación también. ¿No es cierto? Ya que traía tantas cosas, bueno. Sí, Marcelo, ¿y es la primera vez que te pasa? ¿Que alguna pasajera o pasajero se olvida tanta plata en tu auto? No, es la primera vez. No, no, es la primera vez. Jamás he visto tanta plata en mi vida. De los 45 años que tengo, nunca he visto tanta plata. Bueno, y cuando viste esos 85.000 pesos arriba de tu auto, ¿dudaste? ¿Llamaste enseguida a la radio? La verdad, ¿eh? No, no, no. Te digo sinceramente. Llamé directamente a la radio. Sí, sí. Porque quizás por lo que veníamos hablando con la señora, que veníamos hablando de los hospitales, que hay faltantes de insumos, todas esas cosas. Quizás eso no lo dudé. Bueno, Sandra, también te decía, estamos en la mesa de los galanes del Parque Chacabuco y uno de los galanes es el jefe de Marcelo. Así que vamos a preguntarle, a ver si le sorprendió esta actitud de Marcelo. No, no, no me sorprendió porque de él, de que está conmigo, lo valoré siempre como que es un buen tipo y es honesto y bueno, cuando me entero, porque no me enteré en el momento. Yo me entero ayer a la tardecita recién. Y no me sorprendió. Después cuando empezaron a venir las cámaras, todo acá para grabarlo, hasta él estaba medio emocionado, medio confundido, pobre que lo llamaban todos. Bueno, hizo un acto de buena fe. Y ojalá tenga su recompensa, que por ahí parece que la va a tener, vamos a ver. Más allá de los 200 pesos que ya recibió. Sí, más allá de los 200 pesos, sí, sí. ¿Cómo decir que la raza de Marcelo ya está en vía de extinción? ¿Digo, un tipo tan honesto por estos tiempos? Yo creo que de 10 tipos, 9 no la devuelven, ¿no? Como está el tema hoy. Por 20 pesos te matan, te asaltan y te matan, así que imaginate. Y bueno, vamos a ver, la recompensa creo que la va a tener. El día ya está pago, me imagino, el día del alquiler del auto. Sí, es lo menos que podemos hacer, ¿o no? ¿Y los compañeros? ¿Qué opinan de este gesto de Marcelo? ¿Les sorprendió? ¿Les llamó la atención? De él no nos sorprende. Pero también es difícil encontrar casos de este tipo, ¿no?